Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Indignación por los extensos cortes de luz. Boric fustiga a las distribuidoras eléctricas. Se anuncian sanciones, demandas colectivas y recursos de protección. Más de 700 colegios sin energía y sin clases hoy. Cuando vuelve a llover en la zona central. Se supone que con viento normal a moderado. Investigan ataque a hombre en situación de calle quemado anoche en el barrio Yungay. Lunes negro en las bolsas por temor a una eventual recesión en los Estados Unidos. Bajo el cobre sube el dólar. Hezbollah ataca el norte de Israel. Y en el deporte Chile celebra el oro de Croeto y Yasmania Costa. Se mete en las semifinales de la lucha greco-romana. Más ratito juegan los Grimalds. Más ratito juegan los Grimalds.